Si eres fan de la famosa y reconocida actriz mexicana Adela Noriega te interesará saber que su hijo administra la fortuna de la actriz, una noticia que está causando infinidad de opiniones en redes sociales. Siempre se habló de una relación entre la reconocida actriz y el expresidente de México, todo parecía indicar que era un rumorio y el ya mencionado periodista lo vuelve a sacar a la luz. El periodista Jorge Carvajal afirma en el programa de YouTube llamado Chisme no Like que Adela Noriega y el expresidente Salinas de Gortari tuvieron una relación de la que nació un hijo llamado Carlos Rodrigo Salinas Noriega, quien tendría actualmente 32 años. El periodista señala que por años se dijo que el hijo de la actriz mexicana era su sobrino pero hoy comenta que le confirmaron que ese niño que veían en los foros de televisión era de Adela Noriega y el ya mencionado expresidente. Hoy han pasado ya 32 años de lo sucedido y en el programa de YouTube se explica que el hijo de la actriz tiene su hogar en Miami, Florida, en donde se cree se hace cargo de la empresa inmobiliaria de su madre, la actriz mexicana Adela Noriega. Gracias. 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 Gracias.